Sueña Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que estoy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y que te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Un soplo de vida Y que yo por amarte Y me entregaría Y que yo por amarte 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 Y que te seguiría Y que me sueltes de tu mano AIEU Porque el día de hoy entre tus manos Porque te amo ¡Suscríbete al canal!